La noche es joven La noche es joven La noche es joven Hoy quiere ahogar en vino La pena tonta Que de tonta pena Toma una flor Le arranca las espinas Y a perfumar La vida la condena Tienes sed Te gusta el agua No te da pena beber el agua sola Si bebes agua Serás un poco río Si bebes río Serás un poco mar Si bebes mar Te morirás de frío Porque la boca Del mar es pura sal Porque la boca Del mar es pura sal ¡Bravo, Juan!